Recientemente en el canal hemos criticado a personajes como Yamato y a Carrot, que tenían chances de ser Nakama. Así como también hablamos de la posibilidad de que personajes como Bonnie se unieran a la tripulación. Pero aún no se ha dicho nada aquí referente a uno de los personajes que tiene su puesto asegurado en el Sani, y ese no es otro que Vivi. Y es que como todos sabrán tras su despedida en Arabasta, los sombreros de paja le dejaron la puerta abierta a la Nami de pelo azul para que se uniera cuando ella quisiera. Y debido a esto han salido infinidades de teorías que plantean la posibilidad de que la princesa de Arabasta se reintegre a la banda. No importa en qué punto de la historia estemos, ya sea en medio de la guerra de Onigashima, actualmente en Egghead, o quizás más adelante en Elbaf. Siempre habrá una teoría de Vivi reuniéndose con los Mugiwara, pero ¿realmente eso es factible actualmente? Descúbrelo ya mismo en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta para analizar las posibilidades de que el personaje se reúna con los Mugiwara es su situación actual. Y es que con Vivi está ocurriendo algo sumamente curioso, ya que a la pobre le mataron al papá, que por cierto, esto no tiene nada que ver, pero ese don envejeció bien mal. Aunque no lo crean, él tiene la misma edad que Aokiji, y en los dos años del salto temporal pasó de estar así a así. Pero bueno, el tema con Vivi es que, como bien mencioné, le mataron al papá, y actualmente se encuentra en el dirigible raro ese que tiene Morgans, el pájaro de las noticias. Y esto se debe a que mientras el Reveris estaba dando, ella fue capturada por el CP0. Esto porque parece ser que uno de los nobles mundiales le había echado el ojo, o al menos eso es lo que los agentes dijeron. Pero lo que parece que realmente ocurrió fue que el propio Imu había ordenado que la atraparan, ya que recordemos que ese loco tenía una foto de ella en su mano en su momento. Y como dato curioso, Vivi se parece un montón a la fulana princesa Lily, la reina de Arabasta de los tiempos del siglo vacío. Esto dio pie a que se teorizara que Imu estaba enamorado, o enamorada, ¿por qué no?, de Lily en aquel entonces. Y que debido a ello, ahora mandó a capturar a Vivi para poder casarse porque se parecían. Tremendo despecho con el que carga el loco ese. Literalmente han pasado más de 800 años y aún no ha podido olvidar a esa mujer. Por eso esperaba, con la carita empapada, que llegaras con rosas... Pero eso ya es otro tema. El punto aquí es que probablemente haya sido Imu quien le mandó a capturar, y que por eso el CP0 le tenía atrapada. Sin embargo, todo este asunto coincidió con el escape de Wapol, quien como recordarán estaba huyendo del Gorosei luego de ver lo que Imu le hizo al Rey Cobra. Pero bueno, Vivi aprovechó la oportunidad y se escapó con él. Y por alguna razón, ambos terminaron en el barco dirigible raro ese que tiene Morgans. Intuyo que sería porque él les salvó. Pero bueno, estando ahí, el pajarraco comenta que Vivi había pasado toda la noche llorando. Asumimos que obviamente sería por lo de su padre. Aunque no descartemos que haya sido porque Wapol le metiera un lengüetazo indebido. Ya que literalmente se le sentó en la boca cuando escaparon. Pero volviendo al punto. Espera, ¿cuál era el punto? Ya, ni me acuerdo. Pero pregúntale al diablo, ¿sabrá el diablo lo que yo sé? Ah, sí. Lo de la situación actual de Vivi. Pues esa es que, a día de hoy no sabemos a dónde diablo se dirige con el pajarraco. Pero lo que sí que es un hecho es que difícilmente sea hacia donde se encuentren los Mugiwara. Por lo que podríamos descartar que sea Morgans quien la lleve hacia donde están sus compañeros. De hecho, es más probable que la termine llevando hacia Arabasta misma. Ya que recordemos que actualmente es una tierra sin gobernante. Y la más próxima a tomar el mandato es ella. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que esta no tiene por qué ser una razón definitoria. Para que Vivi no se termine uniendo a la banda de los sombreros de paja. Puesto que, como bien mencioné al principio del video, ella siempre tendrá las puertas abiertas en su barco. Y por cómo está el mundo de One Piece en la actualidad, pueden suceder muchas cosas que le fuercen a tener que irse con ellos simplemente por protección. Ya que el hecho de que Imu haya pedido que le capturen es una orden que no se puede dejar de lado así como así. Por lo que entiendo que eventualmente irán a buscarle los agentes del gobierno. Sí, sé lo que están pensando. Constantemente ando tirando argumentos de que si se une o de que si no. Pero es que como se habrán dado cuenta, su situación no es nada sencilla. Por lo que en resumen, básicamente puede suceder de todo. Pero a priori, no tiene forma de ir rápidamente donde están los Mugiwara. Porque es poco probable que Morgans vaya a dirigirse justamente a Egghead. Pero bueno, esto es simplemente uno de los puntos de este video. Y para pasar al siguiente es necesario ponernos en el mejor caso posible. Es decir, imaginémonos que por alguna razón Vivi termina uniéndose con los Mugiwara. Es decir, saltémonos todos los pasos lógicos que se tienen que dar para que se reencuentren. Y preguntémonos, ¿realmente Vivi podría serle de utilidad a la banda en la actualidad? Uno de los puntos en contra que mencioné en mi video de Bonnie Nakama era la poca utilidad que tendría dentro del barco si se llegara a unir. Y con Vivi sucede más o menos lo mismo. Actualmente sabemos que los sombreros de paja están por enfrentarse a los villanos finales de la historia. Es decir, tanto a la banda de Teach como al propio gobierno mundial. Y al esta historia ser un shonen Neketsu, que para el que no le sepa al Takataka es básicamente un manga de peleas con un target para niños. Todas estas problemáticas se van a solucionar yéndose a las trompadas. Y es aquí donde uno debe preguntarse. ¿Podrá Vivi entrarse a trompadas con alguno de los piratas de Kurohige o en su defecto con algún alto cargo del gobierno mundial? Yo lo que quiero es uno de los sanduí que Vivi me dijo que me iba a hacer. ¿Sanduí mil? ¿Cuándo yo te dijiste que yo te iba a hacer sanduí? Miren, yo no es que quiera andar demeritando a los personajes por qué tan fuertes sean. ¡Machismo! ¡Eso es, cabo! ¡Me gusta! Pero últimamente me he dado cuenta que muchos de ustedes han comentado que tanto Usopp como Nami necesitan con carácter de urgencia un power-up. Y coño, tienen mucha razón. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero si pensamos con lógica, actualmente tanto Usopp como Nami son con amplia diferencia más fuertes que Vivi. Por lo que si este dúo de cobardes que ya están en la banda necesitan aumentar su poder porque se están quedando sumamente atrás en las escalas de poder, ¿qué queda para la de pelo azul? ¡Pero sin gato madre! Con ella supongo que tendrían que darle como 40 power-ups en un arco para que pueda estar a la altura de los más débiles de la banda ahorita. ¡Pero tú te lo coges, coño! Y aún así seguiría quedándose corta para los desafíos a los que se deberán enfrentar los Mugiwara de cara al futuro. Es que, imagínense que ya para Arabasta, Vivi ya estaba obsoleta en cuanto a poder de pelea respecta. Ya desde ahí, si la tomamos como una miembro de la banda, era con diferencia la más débil, porque el resto pudieron enfrentarse y ganarle a los de Baroque Warps. Y luego de ello, todos tuvieron un power-up en Enies Lobby. Y luego otro tras el salto temporal. Y luego otro eventualmente ya sea en Wano o previamente antes de llegar a ese arco. Vivi actualmente no le servirá de nada si tomamos en cuenta los desafíos a los que se tendría que enfrentar. Tú lo que eres un estúpido. De hecho, sería contraproducente tenerla, ya que podrían capturarle y usarle como rehén más bien. Ya, muchachos del diablo. ¿Quién te dijo a ti que yo te iba a cosir? Pero, hey, creo que estoy siendo un poco duro con Vivi. ¿Quién te sientes a ti del diablo? ¡Ay, yo te muchacho del diablo! Como bien mencioné hace rato a mí, no es que me guste juzgar a los personajes por su nivel de pelea. Eso solo lo hacen los fanáticos más dementes de Zoro. Y Dios me libre de caer tan bajo como esa gente. ¡Oh, my God! Pero, bueno. Luego de tirar esa falta de respeto gratuita con la que seguramente me ganaré algunos dislikes de algunos ardidos, también me gustaría mencionar las cosas buenas que podría aportar Vivi dentro de la banda. ¿Cuándo yo te dijiste que yo te iba a cesar? O bueno, mejor dicho, una específicamente. Y esa es la diplomacia que tiene. Y es que, como todos los fanáticos del personaje sabrán, esta es una de sus mayores aptitudes. La cual, de hecho, tiene desde que era bien chiquita. Vivi sabe cómo comportarse para conseguir sus objetivos. Tú lo que eres un estúpido. O en su defecto, para prevenir problemáticas. Y esto quedó en evidencia cuando les logró demostrar a los habitantes de Dram que tanto ella como los Mugiwara no iban con intenciones de joderles. Logrando así que les dejaran acceder al reino. Cosa que no hubiera ocurrido si Luffy se hubiera encargado de todo esto. Ya que él directamente se iba a ir a las trompadas. Si llevamos esta situación a la realidad, tomando en cuenta de que Luffy andaba bien frustrado porque Nami estaba enferma. Y que por ende la terminaría llevando al hospital. Este se entraría a trompadas con los recepcionistas hasta que le atendieran. Lo cual, según el país en donde te encuentres, igual estaría hasta bien visto. Porque en muchos casos la atención en la salud pública da vergüenza. Pero no nos desviemos. ¡Pero tú te lo coges, coño! Lo que quiero decir es que Bibi puede servir como mediador entre los Mugiwara y los lugareños de las islas a donde se dirijan. Lo cual estaría bien. Pero eso de cierta manera demostraría que Luffy no aprendió nada con la situación de Dram. Porque se supone que Bibi hizo eso delante de él para que éste aprendiera a no comportarse como un orate en según qué circunstancias. Y que ahora, luego de tanto tiempo, tenga que volver para cumplir exactamente la misma función que se supone que el otro debió aprender. Pues, bueno. Sería raro, no se los voy a negar. Por lo que aún aprovechando sus aptitudes y se uniera hipotéticamente, sería contraproducente de alguna u otra manera. ¡Pero sin gatumadre! Sin embargo, aquí es donde le doy la vuelta a la cosa y les pregunto. ¿Realmente es necesario que Bibi esté en el Sani para aplicar su diplomacia en beneficio de los sombreros de paja? Como todos sabrán, lo del asesinato del Rey Cobra fue un escándalo que conmocionó a todo el mundo. Más que nada porque culparon a Sabo de ello. Y actualmente nosotros como espectadores sabemos que el gobernante le dejó como último recado al revolucionario que le dijera a Bibi. Y a Luffy que los Nefertari tienen una D en su nombre. Esto haría que de alguna manera Sabo termine encontrándose con Bibi para cumplir con eso. Lo que daría pie a que se aclare la situación cuando éste le cuente la verdad. Supongo que ya esto sucederá más o menos cuando la guerra final contra el gobierno se esté construyendo. Es aquí donde Bibi cumplirá su función real dentro de la historia. Mira muchachos del diablo, ¿quién te dijo a ti que yo te iba a cocinar? O al menos la que yo creo que tendrá. La cual sería ser la cara diplomática visible de la oposición al gobierno. Ya que entre tantos revolucionarios y piratas ella sería la única gobernante en la cual podrían confiar la gente de a pie. Ya que su familia de cierta manera tiene un historial intachable estando al mando de Arabasta. De esta manera ella heredaría la voluntad de la reina Lily. La cual se opuso en su momento a la creación del gobierno mundial y terminó siendo curiosamente desaparecida. Pero bueno, siendo Bibi la cara visible de toda esta gran alianza en contra del gobierno. Podría abogar en pro de los Mugiwara. Limpiando de cara al público la mala imagen que el gobierno quiera darle para desincentivar a la gente al unirse a su bando. Y ojo, probablemente nada de esto que estoy diciendo pase de esta manera. Pero lo que sí es un hecho es que la historia está tomando un rumbo que aleja a Bibi de los Mugiwara. Ya que recientemente se nos empezó a construir el buff como su siguiente destino. Y no el de ayudarle a ella. Y si a esto le sumamos que, si pensamos con lógica, la princesa tiene más utilidad de estando fuera de la banda que dentro. A mi parecer es poco probable que ella aborde el Thousand Sunny. Al menos, de momento. Pero esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte te dejaré más de mi contenido por aquí. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas de los videos que subo a diario. Y que no se te olvide que viéndolos me apoyas un montón. Ahora sí, sin nada más que decir. Tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video. ¡Haz así a distancia del diablo! ¡Haz así a distancia del diablo!